La tercera jornada de Fuerzas Comando iniciaría temprano en la mañana con ligeras pero constantes lloviznas, que solo pusieron más a prueba las habilidades de los competidores. Este día se continuaría con las tareas críticas de asalto y de francotirador, donde los competidores dieron su mayor esfuerzo pese a las condiciones climáticas adversas. Como resultado, los representantes de Colombia lograron arrebatar el primer lugar a los tesones, quienes habían gozado de hegemonía los primeros dos días de la competencia. Guatemala también sufriría un descenso en la tabla, ya que Ecuador logró ascender al tercer lugar, dejando a los caibiles en la puerta del podio en la cuarta posición. Estados Unidos y México lograrían conservar su quinto y sexto puesto respectivamente, y Argentina lograría un ligero pero importante avance en la tabla, que los deja de nuevo en el top 10. ¡Suscríbete al canal!